Arriba de la montaña Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Es una mujer bonita Que tanto quiero que nunca olvido Es una mujer bonita Que tanto quiero que nunca olvido Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Que goza la Jennifer Yo siempre la voy a ver Antes de que salga el alba Yo siempre la voy a ver Antes de que salga el alba La voy a colmar de besos Al canto de las calandrias La voy a colmar de besos Al canto de las calandrias Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Arriba de la montaña Tengo un amor escondido Es una mujer bonita Es una mujer bonita Arriba de la montaña Arriba de la montaña Arriba de la montaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!